Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy vamos a hacer una nueva serie de preguntas, bueno, vuestras preguntas, con mis respuestas. Ya sabéis, con el hashtag QA Simple Blending. Aquí estoy yo otra vez, un día más, con vuestras preguntas para daros mi respuesta. Ya veo que poco a poco os vais animando cada vez más. Recordad, eso sí, para que yo pueda localizar perfectamente vuestras preguntas, porque cada vez tengo más comentarios en las cajitas de comentarios de los vídeos, bueno, intentad poner correctamente el hashtag, que sería Almohadilla QA Simple Blending. De esa forma no voy a tener problemas para localizar vuestras preguntas. Así que vamos con la primera. La primera pregunta de hoy me la hace Patriban03 y me pregunta, ¿qué es la leche evaporada? Me refiero a cómo se elabora, propiedades, etc. Gracias. Bueno, la leche evaporada es un tipo de leche, como su nombre indica, al que se le ha evaporado el agua. Mediante un proceso industrial de evaporación se reduce el 60% de su contenido en agua. ¿Qué conseguimos con esta reducción de agua? Bueno, pues conseguimos poderla envasar en recipientes más pequeños, en envases más pequeños, con lo cual esto facilita tanto el transporte como el almacenamiento. Y además tenemos otra característica y es que se aumenta muchísimo el tiempo de duración de esta leche. Cuanto menos agua tienen los alimentos, más tiempo duran. Entonces de esa forma vamos a alargar el periodo de caducidad. Bueno, ahí ya tenemos varias ventajas. Las propiedades, las mismas de la leche de la que proviene. Si se utiliza leche entera, las mismas que la leche entera. Si es desnatada, desnatada. Y si es semidesnatada, semidesnatada. Creo que podemos obtener o conseguir las tres opciones en cualquier supermercado prácticamente. ¿Y qué usos le podemos dar? Bueno, podemos sustituir, por ejemplo, a la nata. Y de esa forma tenemos más o menos la misma textura que la nata, pero con muchísimo menos contenido calórico y menos contenido graso. Un apunte. No os confundáis con la leche condensada, que no es lo mismo. La leche condensada también lleva un proceso de evaporación, pero después se le añaden jarabes o azúcares. Lleva mucha cantidad de azúcar añadido. Y no es el mismo producto, la leche evaporada, que la leche condensada. Así que, bueno, creo que con esto puede quedar claro. Y si no, bueno, pues me lo dejáis también otra vez en la cajita de los comentarios. María C. Delgado me hace la segunda pregunta que voy a hacer hoy. Y me dice, Mónica, ¿qué otros aceites vegetales saludables podemos usar para cocinar aparte del aceite de oliva, en orden decreciente, de mejor a peor? Gracias. Bueno, cuando se refiere a los aceites vegetales saludables, bueno, prácticamente todos los aceites vegetales pueden ser saludables. Lo que pasa es que dependiendo del país o del lugar donde nos encontremos, podemos tener mayor o menor costumbre de un tipo de aceite o de otro. Aquí, por ejemplo, en España, supongo que todos recordamos, bueno, dependiendo de la edad, igual algunos no lo conocen, pero casi todos recordamos el problema que hubo con el aceite de colza. Y desde entonces es un aceite que se rechaza totalmente, todos los consumidores, prácticamente todos rechazamos el aceite de colza. Sin embargo, es un aceite que en otros países se utiliza habitualmente, no tiene ningún problema su consumo. Pero bueno, por eso os digo que dependiendo de los países puede haber diferencias en el uso de aceites vegetales. Según la pregunta que me hace María, bueno, lo que voy a hacer es dos clasificaciones. Una clasificación sería si vamos a utilizar los aceites para cocinar, ya que tenemos que tener en cuenta su punto de humo, que es el punto a partir del cual se empiezan a estropear. Y en esa clasificación, de mayor a menor, es decir, de mejor a peor, vamos a tener el aceite de oliva refinado, que ya os expliqué en otro vídeo que es mejor que el aceite de oliva virgen extra para cocinar, porque tiene un punto de humo elevado, mucho más elevado. Luego tenemos los aceites de coco, de girasol y de cacahuete, que tienen el mismo punto de humo los tres. Después iría el aceite de oliva virgen, después el aceite de colza y el último sería el aceite virgen extra, el del prensado en frío, el de mayor calidad. Eso ya sabéis que tiene un punto de humo más bajito. Y si lo hacemos, por ejemplo, pensando que lo vamos a consumir en crudo, bueno, tendremos en cuenta el porcentaje de grasas monoinsaturadas, que son las más beneficiosas para nuestra salud. Y en esta clasificación, lo mismo, de mejor a peor, es decir, de mayor porcentaje de grasas monoinsaturadas a menor porcentaje de grasas monoinsaturadas, tendremos primero los aceites de oliva en todas sus variedades. El aceite de aguacate, el siguiente sería el aceite de colza, el aceite de cacahuete, el aceite de maíz y por último el aceite de girasol. Es probable que echéis en falta algunos aceites vegetales, como puede ser el sésamo, el de lino, bueno, no los he incluido porque no son aceites de consumo tan habitual, sino que muchas veces tenemos un consumo muy reducido de este tipo de aceites y por eso no los he incluido en esta clasificación. La tercera pregunta me la hace Isabel Giner y me pregunta por la sal. La pregunta es, ¿la sal es mejor yodada o normal y por qué? Bueno, en general se recomienda el uso de sal yodada. De hecho, es un alimento fortificado por su facilidad y por su habitualidad en el uso. La sal la utilizamos prácticamente todos en casa y de esa forma, bueno, las autoridades, la sanidad pública, indica que en general se tiene un déficit o un consumo demasiado ajustado de yodo a través de la dieta habitual. Entonces es necesario, han considerado que es necesario fortificar o enriquecer la sal con yodo para prevenir un desajuste, un déficit en la población general. Es posible que haya personas que no lo necesiten y haya personas que sí que lo necesiten, pero bueno, no pasa nada porque el yodo tiene un límite bastante alto de consumo. ¿Por qué es necesario el yodo? Bueno, el yodo es imprescindible para tener una buena función tiroidea, para que nos funcione bien la glándula tiroides, también para mejorar la función cerebral y también es imprescindible, también por ejemplo, durante el embarazo. Se produce un aumento de los requerimientos de yodo, así que yo te recomendaría que consumieses mejor la sal yodada. Bueno, cada vez me hacéis más preguntas, más variadas y además súper concretas. Veo que tenéis unas dudas muy específicas, así que espero que os ayuden a todos los demás también cuando veáis estos vídeos a solucionar vuestras dudas y vuestras consultas. Ya sabéis que me las podéis dejar, cualquiera de vosotros podéis dejar vuestra pregunta con el hashtag QA Simple Blending y no es necesario que sea en este vídeo, puede ser en cualquiera de los vídeos que tengo publicados. Que os surge una duda, lo podéis poner y así tenemos la solución o la respuesta para todos vosotros. Así que ya sabéis, animaros cada vez más a dejar vuestras preguntas con el hashtag QA Simple Blending. Espero, por supuesto, que le deis al like del vídeo, como siempre os pido y también que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho, si habéis llegado aquí por casualidad, pinchad también la campanita y así podéis ver todos los vídeos sin que se os pierda ninguno de lunes a viernes. Ya sabéis que tengo vídeos, además de las recetas, a otras horas y otros días de la semana. Así que espero que me sigáis también en otras redes sociales, en Facebook, Pinterest, Instagram o Twitter y veros a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!